En tiempos de crisis, la integración de las instituciones, las alianzas estratégicas son fundamentales para poder sacar adelante la tarea. En este caso, hoy, mediante la firma de este convenio, nos unimos Fund de Cooperación y la Municipalidad de Escazú para poder generar oportunidades de desarrollo y crecimiento empresarial y económico para todas esas familias que en este momento necesitan salir de este enorme vacío económico que el COVID durante el año pasado y lo que va este ha generado. Felicitaciones a todos los que van a ser beneficiarios de este proyecto. Esta nueva alianza que hoy se concreta entre Fund de Cooperación y la Municipalidad de Escazú nos llena mucho de esperanza para todas las personas que van a poder contar con un crédito a su medida, una oportunidad más en tiempos de crisis. En Fund de Cooperación estamos muy entusiasmadas con esta firma de convenio con la Municipalidad de Escazú. Creemos que la unión de esfuerzos entre la Municipalidad y Fund de Cooperación van a generar mayores oportunidades de empleo para las micro y pequeñas empresas y emprendimientos y oportunidades de emprendimientos en la zona. Y eso, en realidad, esperamos que se convierta en nuevas oportunidades de negocio. Gracias.